Creo que todos estábamos de acuerdo que una de las cosas más incómodas es precisamente esto, lo que tiene que ver con la grabación y todo lo que se pierde de naturalidad de estar en un aula intercambiando con unos alumnos y de repente sentirte en un sitio estático donde tienes que soltar una información, lograr que esa información además pueda ser atractiva para el que la recibe y es un área en la que obviamente como docentes no tenemos formación y estamos preparados, entonces para mí creo que fue un reto y para el equipo también cuando tuvieron que enfrentarse a las cámaras. Bueno, a la hora de abordar un proyecto como el que nosotros hemos realizado en nuestro caso ha habido varias dificultades, yo diría sobre todo, hablo en mi opinión y en base a mi experiencia, nosotros éramos un equipo de profesores muy numerosos, teníamos distintos perfiles, procedíamos de distintos lugares, eso que tiene su parte positiva, es decir que creo que para los alumnos fue bueno y a la hora de hacer los contenidos también porque proporcionamos un enfoque amplio y bastante completo, nos fuimos complementando y demás, pero claro a la hora de abordar el proyecto eso lo hace mucho más complejo, trabajar con muchas personas que además cada una tiene su propio trabajo, su propia actividad principal y se embarca de forma desinteresada en nuestro caso en un proyecto de este tipo, hace que a la hora de coordinarse sea un poquito complicado, luego también en nuestro caso como añadido nuestro MOOC pertenece a la convocatoria de 2015-2016 del grupo Tordesillas con lo cual se tenía que hacer en dos idiomas, en español y en portugués, castellano y portugués y claro participaba, pues bueno, aparte de la Universidad de Málaga, la Universidad Nova de Lisboa, claro un equipo técnico y docente en portugués, con lo cual a la hora de coordinarse también eso dificultó, no tanto por el idioma sino porque cada universidad pues tiene sus propios ritmos, sus propias circunstancias, etc. Sí que es cierto que también a la hora de abordar los contenidos y tener que producirlos en dos idiomas, en castellano y en portugués, eso también nos limitó y nos supuso una serie de dificultades. La traducción, quizá si es vuestro caso o si alguien tiene previsto hacer un MOOC en distintos idiomas, es algo que se tiene que prever desde el principio, quién se va a encargar de la traducción, hacer los contenidos de manera que sean fácilmente traducibles, porque claro, habría contenido en nuestro caso grabado en español y subtitulados en portugués y al revés, pero también a la hora de hacer los guiones y demás, hay que procurar hacerlos muy muy sencillos para que el idioma no se convierta en un hándicap. Y bueno, aparte del tema de la coordinación entre muchas personas y el idioma, yo creo que también la propia exigencia del proyecto, no tanto a nivel técnico, no tanto en cuanto a la grabación, porque eso no fue bien, sino porque también hacer un MOOC tiene mucho trabajo que no se ve, ¿vale? No es sólo producir un curso, producir los vídeos y luego, bueno, lanzarlo, revisarlo y tutorizarlo, dinamizarlo, sino también toda la parte de difusión. Y ese era mi temor al principio, ¿no? ¿Llegaremos a un número masivo de alumnos? No llegaremos. Sí que es cierto que cuando se trabaja con una plataforma conocida, como sería nuestro caso MiriadaX, eso facilita porque la mayoría de alumnos entran por ahí, no por la propia plataforma, pero también es cierto que al final los propios profesores son los que tienen o deben de difundir en sus redes, ¿no? En sus comunidades. Eso es otra tarea que quizá, aparte de la complejidad también, sobre todo porque conlleva tiempo, ¿no? Pues bueno, como todo era nuevo, todo ha requerido un plan de adaptación. Por ejemplo, el hecho de las nuevas tomas, la iluminación, ha habido, por ejemplo, el esfuerzo que supone leer en un prompter un texto, pero gracias a que he tenido el apoyo de todo el servicio técnico de los laboratorios de Sehace Virtual y no sé todas las siglas, pero bueno, ellos me han ayudado, el apoyo de ellos ha sido fundamental para poder llevar a cabo esto de una forma razonable. No sé ya si me habrá salido muy bien o no, pero sin ello hubiera sido imposible. Cuestiones como, por ejemplo, el consejo sobre la adicción, que uno tiene una percepción de que hablas de una manera y luego te das cuenta de que hablas de otra, y también es un proceso de autocrítica para ver cómo realmente, porque uno piensa que los alumnos los perciben de una manera y luego cuando te ves grabado, dices, no, aquí tengo que aplicarme en este punto o en este otro, que yo creía que era de otra manera, visto desde dentro, visto de fuera, es todo bastante distinto. Un pequeño, un pequeño matiz fue a la hora de buscar las imágenes, imágenes explicativas. Para mí nunca había, a la hora de preparar mis clases presenciales, a la hora de buscar imágenes, no tenía en consideración ciertas cosas, como es el hecho de las, bueno, de las restricciones que hay legales a la hora de utilizarlas. Quizás eso, desde el punto de vista operativo, lo más complejo, aunque fue simplemente también aprender, aprender, aprender rápido dónde buscar. Ahí está el secreto. Y siguiendo y respetando las normativas que el propio curso MOSS conlleva. Que, bueno, en cuanto a las imágenes tienen que tener una serie de requisitos legales que, bueno, hay que cumplir porque, teniendo en cuenta que esto va a poder ser visto en cualquier lugar del mundo y no en el aula en concreto, en el caso de la docencia presencial, aquí sí que hay que tenerlo en consideración. Quizás esa ha sido la única dificultad del punto de vista operativo, ¿no? Y luego, hombre, yo, evidentemente ya, en este caso concreto, con este curso concreto, donde se trataba de hablar de un tema como las artes marciales, adaptado a los distintos niveles de entendimiento de aquella persona, de aquel alumno que va a ser mi interlocutor, pues el hecho de crearlo y darle esa posibilidad a todo el mundo de que pudiera entender, pudiera comprender lo que yo quería transmitir, pues ahí ha estado, ahí el esfuerzo de creatividad ha sido, puedo decir que, supremo, absolutamente supremo. Nunca me ha costado crear tanto como en este tema específico, ¿no? Introducir artes marciales desde un nivel científico claro, pero adaptado a todo tipo de público. Ahí ha sido un gran reto para mí, que afortunadamente, pues creo que me siento satisfecho, al menos personalmente, por los resultados obtenidos, claro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.